1. Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy. 6 de octubre. Libro del profeta Abdias. Visión de Abdias. Hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, ¡Vamos! ¡Marchemos a la guerra contra ella! Así dice el Señor Omnipotente acerca de Edom. Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo, ¿Quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Si vinieran a ti ladrones y saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que les bastara? Pero tú, ¿cómo serás destruido? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? ¿Pero cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo buscarán sus escondrijos? Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados. Te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa, te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom? ¿A la inteligencia del monte de Esaú? Afirma el Señor. Ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edón, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que así como ustedes y serraelitas bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sion habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José llama. Pero la casa real de Esaú será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. El Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefelá poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galahad. Los exiliados, este ejército de israelitas que vive entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Zarepta. Los desterrados de Jerusalén, que viven en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, y los libertadores subirán al monte Sion para gobernar la región montañosa de Esaú. Y el reino será del Señor. Libro del profeta Jonás Jonás, capítulo 1 La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta, que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a aclamar cada uno a su Dios, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¡Levántate! ¡Clama a tu Dios! Quizás se fije en nosotros, y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, ¡Vamos! Echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces se le preguntaron, ¡Dinos ahora! ¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? ¡Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme! Le se respondió, Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¡¿Qué es lo que has hecho?! Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? ¡Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos! Le se respondió, Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, ¡Oh Señor, Tú haces lo que quieres! No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Jonás capítulo 2 Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y Tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas Tus ondas y Tus olas posaban sobre mí. Y pensé, He sido expulsado de Tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar Tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero Tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta Ti, hasta Tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás, capítulo 3 La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive, y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue a Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad, y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron a Juno, y desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino, y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer, y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Jonás, capítulo 4 Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que Tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites de la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder en la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrazador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclavó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que la tengo! Le respondió, ¡Me muero de rabia! El Señor le dijo, Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Ninibe, una gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?